Hola amigos, mi nombre es Alex, bienvenido a esta nueva lección de inglés, hoy vamos a aprender sobre los pronombres personales, también conocidos como subject pronouns, así es chicos y chicas el día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre los pronombres personales, are you ready? let's do it! Bien chicos, los pronombres personales son palabras que reemplazan al sujeto dentro de una oración, bien puede ser a la persona, al objeto, al animal o el lugar, veámoslos. Y number one we have I, I que significa yo y siempre va a ir escrito en letra mayúscula sin importar cuál sea su lugar en la oración, como en el siguiente ejemplo. Bien, aquí tenemos el pronombre personal I en la oración, I watch videos and you too. Yo miro videos en YouTube. Recuerden que este pronombre personal siempre va a ir en letra mayúscula sin importar su posición en la oración, como en el siguiente ejemplo, miren. Dice, my brother and I go to the gym. Mi hermano y yo vamos al gimnasio. Noten cómo coloqué el pronombre I en ambos casos en letra mayúscula, porque uno de los errores más comunes es como el siguiente caso, miren. Dice, my brother and I go to the gym. Pero en este caso sería incorrecto, porque recuerden que siempre lo debemos de poner en letra mayúscula. Y su pronunciación correcta va a ser I, I, como si me doliera o me lastimara algo, I. Número dos, you, you. ¿Qué quiere decir tú o usted? Porque en inglés no existe la diferencia como en español de formalidad. Bien puede ser tú o usted. Número tres, he, he. Para referirnos a él, alguien de género masculino. Número cuatro, she, she. ¿Qué quiere decir ella? Una persona de género femenino. Número cinco, et, et. Como si empezáramos con una e, et. ¿Qué quiere decir eso? Para referirnos a un animal o también un objeto. Número seis, we, we. ¿Qué quiere decir nosotros? Un grupo de personas incluyéndome a mí también. Puede ser nosotros o nosotras. Número seis, you, you. ¿Cómo? ¿Otra vez you? Yes, of course. Así es. You también quiere decir ustedes. ¿Pero cómo es eso? Así es. Como lo mencioné antes, you bien puede ser tú o usted, pero también puede ser ustedes. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Veamos dichos ejemplos. Ok, en sentence número uno, we have, you are a great person. En este caso estamos utilizando you en su forma singular. Tú o usted. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Por el complemento que estamos utilizando en esta oración. a great person, a great person. Una gran persona. Más sin encambio, in sentence number two, we have, you are intelligent students. Estamos utilizando you en su forma plural. Porque estamos hablando de más de una persona. En este caso, los estudiantes. Dice, ustedes son estudiantes inteligentes. You are intelligent students. Lo vamos a aprender a diferenciar por el complemento que estamos utilizando en dichas oraciones. Veamos otro ejemplo. You are a doctor. You está en su forma singular o plural, chicos y chicas. Yes, of course. Está en su forma singular porque el complemento me lo está diciendo. A doctor. Un doctor. Más sin encambio, en el siguiente ejemplo, tenemos you are doctors. Ustedes. Ustedes son doctores. ¿Por qué ustedes? Porque el complemento me está diciendo o indicando que es más de un doctor. Son varios. Ahora bien, vamos con el último pronombre personal. Y nuestro último pronombre personal, they. They. Para referirnos a ellas o ellos. They. Ahora bien, clasifiquemos nuestros pronombres personales de acuerdo a personas en singular y en plural. All right. Here we have the personal pronouns. También conocidos como subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, and they. Los tenemos separados en singular y en plural. Recuerden que singular es porque voy a hablar de una sola persona y plural de más de uno. Varios. Veamos. Number one. I. The first person in singular. La primera persona en singular. You. The second person singular. Ahora tenemos a he, she, and it que van a ser nuestras terceras personas. The third person in singular. De este lado tenemos en plural a we, you, and they. Recuerden que we quiere decir nosotros, nosotras. Plural. Más de una. You. Recuerden que está en ambos lados. Está en singular y en plural. Porque puede ser tú, usted o también ustedes en plural. Y por último, they. Ellos o ellas. Ahora bien, veamos los ejemplos de cómo los vamos a utilizar para reemplazar al sujeto en una oración. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos ya nuestros pronombres personales. Repasémoslos una vez más. I. Yo. You. Tú. O usted. He. Él. She. Ella. Et. Eso. Para un objeto o también un animal. We. We. Nosotros. Nosotras. You. Ustedes. And they. Ellos o ellas. Ahora bien, veamos cómo vamos a reemplazar al sujeto utilizando un pronombre personal. En este caso, John. ¿Qué pronombre lo puede sustituir? Sería el de he. He. El. Bien, puedo utilizar John o reemplazarlo con he. Su pronombre personal. Veamos otro ejemplo. Tenemos a Jenny. ¿Cuál de estos pronombres me sirve para reemplazar a Jenny? Sería... Yes. She. She. Sí. Para hablar de ella. Tenemos ahora the dog. El perro. ¿Cómo lo voy a reemplazar utilizando un pronombre personal? Sería el de... Et. Muy bien. Puedo poner et. Pero, ojo en esto. Si voy a hablar de un solo animal o un solo objeto, puedo utilizar et. Pero, si tengo, por ejemplo, the dogs, más de uno, los perros, entonces ya no lo puedo utilizar. En este caso, utilizaría el de ellos, they. Así es, chicos. They lo puedo utilizar tanto para animales como para personas y también objetos. Cuando son más de uno. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Tenemos... Rodrigo en I. ¿Qué pronombre puedo utilizar para reemplazar a Rodrigo y yo? Sería... Yes. We. We. Nosotros. Veamos el último ejemplo. Romeo en Juliet. Juliet. ¿Qué pronombre personal lo puedo utilizar para reemplazar a Romeo y Julieta? Sería el de... They. Para hablar de ellos. Y de esa forma utilizamos nuestros pronombres para reemplazar al sujeto dentro de una oración. Thank you for watching. See you in the next video. Please subscribe. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete!